Dice, disponemos de dos tipos de vino El litro de uno de ellos cuesta 5,10 euros Siempre en una tabla Vino A Vino B El litro de uno de ellos cuesta 5,10 euros El otro, 3,60 ¿Cuántos litros tendremos que mezclar de cada clase de vino Para obtener 30 litros de mezcla A 4 euros el litro El otro es que hicimos uno muy fácil Era más fácil que este Este es parecido al otro que hemos hecho Esto de mezcla con porcentaje Pero el porcentaje sería el precio Pero da igual Si te dan un porcentaje lo que sabes es que la suma tiene que ser 100 Álvaro Si esto es X Los litros de vino A son X ¿Cuántos litros de vino B hay? Si en total hay 30 Lo hemos hecho antes Hay cosas que van a salir en todos los problemas ¿Cómo? 30 menos X Álvaro, mírame Si tengo 10 litros de vino A Y son 30 en total 30 menos 10, 20 Si tengo 15 litros de este 30 menos 15, 15 Si tengo 21 litros de este 30 menos 21, 9 Siempre es 30 Que es el total Menos los litros que tengo de esto Igual que en el de antes Hay cosas que siempre aparecen Entonces ¿Cuánto tengo en total aquí? Y en total eso me tiene que dar 120 euros O sea Lo que me gasto en el tipo de vino A ¿Y de igual a cuál de los números no vale X? Si Si porque luego te va a dar a la inversa O sea, si yo pongo la X aquí Me va a dar El número de litros de esto Y aquí el número de litros del otro Pero cambiado La fórmula va a ser La ecuación es distinta Me da un número distinto Pero al final los dos me suman 30 Esto no lo hago A mí me da vergüenza ¿Lo hago algo o no? Esto me da vergüenza ¿Eh? ¿Qué? Porque se me ha ido la perola Vale, ya está Yo con mi método tradicional simplificaba Me da 1,5X igual a 12 3 serían 8 de este y 22 de este Y si lo hubieras al revés Me hubiera dado aquí 22 Y 30 menos 22 me hubiera dado 8 ¡Gracias!